Hey muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, hoy muy feliz, muy contento, porque volvemos a nada más ni nada menos que el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Definitivamente uno de los más lindos en Colombia. Bueno muchachos, les cuento que hoy ya hay varios jugadores a disposición del técnico Leonel Álvarez. Llega a convocatoria de jugadores como Juancho Ríos, Andrés Ibargüen. Y el Encina, recordemos que le falta todavía el transfer por ser un jugador extranjero. Entonces quizás para la próxima fecha ante Boyacachico ya podamos contar con él. El Deportivo Pereira viene con algunas bajas, quizás por decisión técnica. Creo que todo hincha del Deportivo Pereira está motivado con este equipo. Además debemos tener en cuenta que este Deportivo Pereira viene en dos partidos a sumar un punto. El Deportivo Pasto no ha sumado absolutamente ninguno. Dos fechas, dos partidos perdidos. Así que quizás por ese lado Deportivo Pasto va a venir a buscar un triunfo urgido. Va a dejar más espacios. Cosa que puede aprovechar el Deportivo Pereira con jugadores calidosos como lo son Carlos Darwin Quintero, Juancho Ríos. Ese mediocampo va a estar pero bloqueado con esa dupla Johnny Vázquez y Juancho Ríos. Entonces muchachos, de verdad que muy motivado con este equipo. Estamos para grandes cosas este año muchachos. Y nada muchachos, no siendo más, vámonos para el Hernán. Como no ha hecho tanto, que cuando va muy mal, ninguno va a desayunos. Y si el cielo no es hoy, solo porque te chistes, para estar desayunos. No, 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 no. Bueno muchachos, paso a recordarles que se nos viene un nuevo patrocinador al canal de Teoblogs. Oto, ropa deportiva, Otoñel Jiménez. Ya saben muchachos, todas las primeras oficiales del Deportivo Pereira entienden a Soto. ¿Qué especificaciones tienes con este equipo? Para este equipo que ganamos la segunda estrella y que nos dé la misma emoción que nos dio hace más de un año. Y pues nosotros hacemos lo que sea por el Pereira, entonces lo queremos ver nuevamente campeón. Estoy súper duro porque toca salir del trabajo, de la universidad, de lo que estés haciendo. Pero hacemos todo por el Pereira del corazón. Obviamente 2-0 ganando el Pereira. Cuando sufrimiento te cumplimos, cuando parabéns nos dimos, pero siempre te enseñamos. ¡Qué gente, qué hora de estar, por hacer mi deporte no te va a dar! Vamos por las huevos que ganamos, que haces todo, que seamos todo! ¡Maja, magia, 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 magia! ¡Gracias! 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 ¿Qué son papitos? No, 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 reinicie, reinicie, se ha devolvido en el saco. ¡Alequitos! Ahora sí, ahora sí. No, a mí no, a mí el partido que quiere ganar, que quiere ganar. ¡Vamos! ¡Gracias, Nicolás! ¡Gracias! ! ¡Gracias! ¡Wantamos! ¡Gracias! ¡Ale, Mitros! ¡Gracias, Nicolás! ¡Suscríbete al canal! 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 Vea, vea de mero por la banda. Necesitamos otra chilena de Fader Gil. Vuelve Quintero, Vuelve Quintero. Vuelve Quintero, Vuelve Quintero. Parse, le cuento. Es increíble lo más que juega el pasto. Todo el partido encerrado. Parse, yo no sé qué más oportunidades. Definitivamente me estoy preocupado que con la nómina que tenemos, tenemos que hacer un gol. Parse, le cuento. Ese es el central, es del pasto. Es un tronco, es a moto, a moto. Y no hubo nada de ver. Le entregó la pelota al fondo. Le metió la pelota al fondo. Bonito gol de pasta. No, no, no. Sé tranquilo, vea. Ya me informaron que todo esto lo puso Rivaldo. Rivaldo es como... Rivaldo. Rivaldo, Rivaldo. Ahorita remontamos. Rivaldo. 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 Para la accepción, Hessen. para la accepción. Rivaldo, Ponga huevos, huevos de verdad. Que esta tarde, cuestionaste lo que cueste. Que esta tarde debemos ganar. Renuncie Rubén, renuncie No creemos en Rubén Renuncie Rubén, renuncie Renuncie Rubén Renuncie Rubén, renuncie Renuncie Rubén, renuncie Renuncie Rubén, renuncie Renuncie Rubén, renuncie al equipo levanta que se acoplen mal a los jugadores, ya que tenemos nuevos jugadores hay que esperar como resuelven las dudas, con el cuerpo técnico, porque es que de verdad estamos jugando muy mal, estamos muy aburridos sobre eso. ¿Qué opina de las declaraciones de Rubén? Las declaraciones tienen que ser respetadas, para que la gente lo quiera, que de verdad no se vea que si tenemos corazón, que nosotros ya podemos llamar a la equipa de la plena nacional más atrás. Bueno, la verdad, yo siento que es un partido que tanto como la hinchada, como los jugadores antes del inicio, con la plantilla que había, se dijo, se gana mínimo 3-0, entonces a qué quiero ir con eso, que damos un partido por ganar, que era un partido por ganado, no hubo buen juego de perdida, no me pareció que le echaran la culpa a un solo jugador, por lo que fue, me parece que nos ayudó el equipo, aburrido, estas son 3 fechas que de 9 puntos llevamos uno, cada vez decimos que faltan tantas fechas, pero necesitamos resultados desde ya, y por último me quiero ir con la plaza que jure el infante. Este partido me ha llamado aburrido, tanto que hoy Leonel se fue contra la tromba, Juancho Ríos, Darwin y Barben y Johnny, una nominota que es la mejor de todo Colombia, pero muy triste, que en solo 3 partidos, un gol y 9 puntos de 1, un punto. La verdad, como una gran desazón, han llegado buenos refuerzos, creo que han llegado unos nombres que tienen peso en el fútbol, la llegada de Leonel motiva mucho también, pero no sabemos, no se nota como un engranaje, como actitud, no se si las declaraciones sueltas que dio el asistente técnico sobre el tema de que no estaban esperando ese tipo de jugadores tienen algún peso en lo que está pasando en la cancha, pero es muy triste, porque uno viene a ver ganar el equipo, a pasar una tarde en familia, nos escapamos de los trabajos y de todo para ir a partidos a las 4 de la tarde y salir así, es muy complicado. No hubo opciones de gol claras del Pereira, no hubo nada que nos emocionara y que hubiéramos dicho, bueno, jugamos como nunca y perdimos como siempre, en esta oportunidad no pasó nada. Entonces, pues, siento mucha farándula, mucha publicidad y todo, pero poca acción en el terreno de juego, que es lo que nosotros necesitamos. Pablo, ¿siente que con esas tres fechas puede estar peligrando el puesto de Leonel? Pues, hermano, por menores cosas han sacado técnico, ¿cierto? Yo pienso que aquí han hecho una inversión en ellos, sé que no son económicos, pero si los resultados no se dan, desgraciadamente hay que pensar en un cambio. Y si vuelvo y reitero, si esas declaraciones flojas que dio el asistente por no decir otra cosa están influyendo en el grupo, pienso que sí sería mejor que se dieran un paso al costado. Siento que hubo mucha farándula con la llegada de Leonel y que no se está viendo reflejada en los resultados del equipo. Entonces, nosotros como hechas queremos victorias, queremos ganar, queremos disfrutar y salir contentos del estadio. Y no está pasando. La verdad, muy triste. Bueno, muchachos, ya saliendo del estadio Hernán Ramírez Villegas, creo que ahora con la cabeza un poco más fría, piensa uno que sí, o sea, es cierto que no es justo que uno pague una boleta de 50 mil pesos para ir a perder el equipo, pero pues bueno, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. De verdad que sí queda un poco aburrido, porque pues la gente hace el esfuerzo de venir, es un horario complicado y pues lo mínimo que pueden hacer los jugadores es correr, crear opciones de gol. O sea, que uno dijera, tenemos una nómina corta, no tenemos con qué competir, pero tenemos, si no estoy mal, la mejor o si no es la mejor, la segunda mejor nómina del país. De verdad que eso desmotiva al hincha del Pereira, pero el Deportivo Pereira tiene algo a favor y es que el hincha del Pereira nunca abandonará el equipo, por más mal que esté el hincha no va a dejar de venir. Y bueno, vamos a ver qué acontece contra Boyacachico en Tunja. Y bueno, no siendo más, muchas gracias por ver este video. Muchachos, pasaba a recordarles que ya está en la venta la camiseta 2024 en los almacenes de voto, todas las tallas disponibles, todas las tres equipaciones, así que vayan y cómprenla y apoyar a este Deportivo Pereira, que ya siguen los triunfos. Vamos por la segunda.